Un significativo regalo del Día de la Madre de Demetos de Miragold en Yaman. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Un significativo regalo del Día de la Madre de Demetos de Miragold en Yaman. Estamos aquí con las últimas novedades sobre Demetos de Miragold en Yaman. Regalo del Día de la Madre de Demetos de Miragold en Yaman. Regalo de la Madre de Demetos de Miragold en Yaman, la Madre de Can Yaman, Guldem Yaman. ¿Cuál fue la respuesta de Guldem Yaman al regalo de Demetos de Miragold en Yaman? ¿Cuál fue la respuesta a la nueva imagen de Demetos de Miragold en Yaman? Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Ahora siéntate y miranos con atención. Ten por seguro que esta noticia que recibas te sorprenderá. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Un significativo regalo del día de la madre de Demetos de Miragold en Yaman. Estamos aquí con las últimas novedades sobre Demetos de Miragold en Yaman. Regalo del día de la madre de Demetos de Miragold en Yaman. ¿Cuál fue la respuesta de Guldem Yaman al regalo de Demetos de Miragold en Yaman? ¿Cuál fue la respuesta a la nueva imagen de Demetos de Miragold en Yaman? Justo antes de esta noticia, nos gustaría transmitirles una novedad sobre la serie de televisión Viola. Viola, que logró un gran éxito con casi 3,5 millones de espectadores y es el ídolo de las niñas y de muchas madres, rodó la serie de televisión El Turco en la nueva temporada de Come y Mare, y se prepara para convertirse en el nuevo Sandokan en el que interpreta un rol. Lleva la firma del inolvidable Kavir Bedi, Alessandro Preciosi, Yanis de Gomera. El ex abogado turco de origen Albano Kosovo, que se hizo famoso en Italia y en todo el mundo gracias a la serie de televisión turca Bitertat, Materials of Love, comprada en 22 países, no deja de aumentar sus éxitos y, sobre todo, de desatar la multitud de fans admiradores. Todo empezó en su país de origen, y en 2017, dos años después, también tuvo que decir adiós a la libertad en Italia, donde vivía cuando no estaba en el set. En Roma incluso tuvo que cambiar de dirección porque un grupo de chicas locas se apostaron delante de su casa. Por no hablar de las salas de la oficina de prensa llenas de regalos que le hicieron. Vienen de todo el mundo entre el tramo Canale 5. Todo empezó en su país de origen, y en 2017, dos años después, también tuvo que decir adiós a la libertad en Italia, donde vivía cuando no estaba en el set. En Roma incluso tuvo que cambiar de dirección porque un grupo de chicas locas se apostaron delante de su casa. Por no hablar de las salas de la oficina de prensa llenas de regalos que le hicieron. Vienen de todo el mundo entre el tramo Canale 5. Ya popular en muchos países de Oriente Medio y Norte de África, el canal Divinity, Mediaset, presenta la serie turca de Ibrimer, Pájaro Soñador, que en 2019 se convirtió en un fenómeno en España, y reveló una especie de fanatismo hacia el guapo actor. Un dios griego, lujurioso y salvaje como un pirata. Culto, es licenciado en derecho, y atractivo, ya es uno de los hombres más deseados del mundo cuando entra en juego Global Agency, una agencia de gestión de ventas. Internacional de muchas series de televisión, huele el trato y... ¡Qué turco! Cuando regresó a Canale 5 como comisario, filmó el turco, que se convertirá en el nuevo Sandokan. El público espera ansiosamente las nuevas imágenes de la serie Sandokan. Otra noticia que tenemos es sobre Demet Ostemir. Nos enteramos de que Demet Ostemir llegará a la pantalla con un nuevo proyecto. Nos enteramos de que Demet Ostemir, que volverá a interpretar a una madre, está muy emocionado por este motivo. El regalo del Día de la Madre que Demet Ostemir envió a la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, puede considerarse un acontecimiento importante en términos de relaciones mediáticas y culturales, más allá de ser un simple gesto en el mundo televisivo turco. Este estudio tiene como objetivo examinar este gesto de Demet Ostemir, y otras noticias relacionadas a los medios en el contexto de las normas de género, las relaciones con los medios y la cultura popular. Demet Ostemir es una actriz muy conocida en la cultura popular turca, y su relación con Can Yaman ha sido a menudo el centro de atención de los medios. El hecho de que Ostemir enviara un regalo a la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, para el Día de la Madre también puede ser un indicador de cómo el público percibe esta relación. Este gesto puede verse como un movimiento estratégico para dar forma a la imagen de Ostemir, y de la familia Yaman en los medios. Esta entrega de obsequios también transmite ciertos mensajes sobre los roles de género y las relaciones familiares. Además del regalo de Demet Ostemir, los nuevos proyectos de Can Yaman, y los desarrollos en la carrera de Demet Ostemir también encontraron una amplia cobertura en los medios. El hecho de que Demet Ostemir vuelva a interpretar al personaje materno en un nuevo proyecto muestra la diversidad en su carrera y su trabajo en los roles sociales. Por otro lado, los papeles de Can Yaman en proyectos como El Turco, y Sandokan dan pistas sobre qué tipo de imagen intenta transmitir en el ámbito internacional. Además del regalo de Demet Ostemir, los nuevos proyectos de Can Yaman, y los desarrollos en la carrera de Demet Ostemir también encontraron una amplia cobertura en los medios. El hecho de que Demet Ostemir vuelva a interpretar al personaje materno en un nuevo proyecto muestra la diversidad en su carrera y su trabajo en los roles sociales. Por otro lado, los papeles de Can Yaman en proyectos como El Turco, y Sandokan dan pistas sobre qué tipo de imagen intenta transmitir en el ámbito internacional. Esta cobertura mediática puede tener un impacto significativo en la sociedad en términos de roles de género, valores familiares y normas culturales. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal!